Hola seguidores de www.caquetanotillas.com se viene presentando una situación de envenenamiento de perros aquí en la capital del departamento de Caquetá para ampliar información me acompaña Giovanni Incapié quien es defensores de animales en la capital del departamento Giovanni, bienvenido a Caquetá Noticias ¿Qué es lo que está pasando? Gracias John Bueno, sí, lastimosamente tenemos que volver a rechazar los actos de asesinatos y que se vienen presentando en los barrios del norte especialmente en las Américas, en la Atalaya y creo que el sector de la Pabonesa donde he recibido las denuncias de los afectados van varias mascotas que están muriendo por envenenamiento lo cual se establece que están regando este tipo de veneno en los parques y en las zonas verdes cerca a los sectores residenciales, a los barrios pues hoy lo que estamos haciendo es eso, el rechazo y pidiéndole a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y las personas responsables de estas investigaciones pues ojalá puedan darnos unos resultados positivos digamos, pues porque no debemos de olvidar también John, que a mediados de este año por este tipo de acciones en el municipio de Curillo un menor murió por ingerir este tipo de veneno entonces, pues lo que no queremos es que aquí en la ciudad de Florencia vaya a pasar lo mismo y que tengamos que lastimosamente llegar a este digamos, a este término porque, pues como lo venimos diciendo son varios ya los animales que vienen vienen siendo envenenados y, pues, pensábamos que iban a ser dos, tres días que no iba a pasar más pero lo que nos están diciendo es que al día de ayer también siguieron los envenenamientos y siguen muriendo mascotas por este tipo de acciones Bueno Giovanni, usted como defensor de animales aquí en Florencia ¿cuál es el mensaje para estas personas precisamente propietarios de los perros? Bueno, el mensaje que se le ha venido dando a las personas es, uno, pues en revisar que ojalá puedan revisar cámaras de los sectores donde está pasando esto cámaras de seguridad que tengan las viviendas las residencias y, dos, no dejar salir sus mascotas solas pues porque, pues, lógicamente ellas van y si lo están mezclando con comida pues van e ingieren este tipo de alimento y, pues, lógicamente, pues mueren Tres, que si llegan a ver a sus mascotas con estos síntomas, con temblores con, bueno, desasiego de verlos así pues que recurran inmediatamente a los centros veterinarios y, lo otro, es que si tienen la información de las personas que están haciendo cometiendo este tipo de crímenes que, por favor, hagan las denuncias La ley 1734 ya lo establece como un crimen tiene multas de hasta 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes y penas entre los 12 y los 36 meses de cárcel para quien se compruebe que está cometiendo este tipo de actos Giovanni, ¿se tiene conocimiento de cómo estas personas se están envenenando a los animales? No, lo que nos han dicho lo que nos han dicho es que por lo que han encontrado al parecer como en comida en salchicha, en salchichones se están regando este tipo de de veneno otro llamado que le queremos hacer a las autoridades a la Secretaría de Salud Municipal es que, pues para nosotros es común ver cómo se venden este tipo de venenos tan fácilmente todo el mundo puede ir a comprar estos lo vemos aquí en las calles de la ciudad de Florencia que estos no tienen ningún, digamos ningún control para la venta de este tipo de venenos entonces, por ende, pues las personas que quieran hacer eso que no quieran los animales y que no les gusten pues es muy fácil ir a comprar un salchichón y regalo, untarlo de este veneno y es mortal para ello es casi imposible salvarle la vida a un animal cuando ha consumido este tipo de veneno Muchas gracias a Giovanni Incapié quien es defensor de animalidad a conocer sobre esta, la noticia de que están envenenando caninos aquí en la capital del departamento del Caquetá soy Martín informando para Caquetá Noticias Noticias de esta casa y no olvides me gusta para que haya informado de lo que pasa en esta zona del sur del país ¿Ya compraste los regalos y el estreno de Navidad? Aún no, ¿por qué? Este próximo sábado 15 de diciembre la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá invita a todos los caqueteños para que participen del comercio despierto a partir de las 5 de la tarde y hasta las 2 de la mañana participe de rifas y premios sorpresas que son entregados por la Cámara de Comercio y los diferentes establecimientos comerciales Invita, Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y funcionarios de la Cámara de Comercio y funcionarios de la Cámara de Comercio